Marruecos ha declarado el estado de emergencia sanitaria y a partir de las 6 de la tarde ningún ciudadano podrá salir de casa. Patrullas de policía como esta llevan días recorriendo ciudades y pueblos, recomendándonos salir. Las calles se están vaciando y el sector del taxi es uno de los más afectados. En este país es habitual compartirlos con desconocidos, pero ya no dejan. Yo llevo guantes y mascarillas y un poco de alcohol para limpiar los asientos, nos explica este taxista. No tengo mascarilla y además solo valen para unas horas, así que tendría que usar muchas. En estos gran taxis para larga distancia podían ir hasta 6 personas, ahora solo permiten 3. Los que estén autorizados podrán ir a trabajar y en caso de necesidad a farmacias y hospitales. Los marroquíes podrán salir a hacer la compra, pero solo a los mercados y supermercados que estén más cerca de sus casas, aunque como ven muchos de los puestos de la popular Medina de Rabat están ya cerrados. Hoy es el primer viernes de oración en el que miles de fieles no podrán acudir a las mezquitas de algunos países del Magreb. En Argelia lo que no han conseguido las autoridades durante un año lo ha logrado el coronavirus. No habrá manifestaciones pacíficas de los viernes y en Túnez hay toque de queda por la noche. El norte de África es decisivo para que la pandemia no se extienda por todo el continente. El norte de África es el norte de África es el norte de África.